¡Ay! 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 ¡Y vamos bailando! ¡Vamos bailando! Pero a veces mi la clase y me consuelo A veces que he agotado suficiente Pero a veces mi la clase y me consuelo A veces que he agotado suficiente El hombre cuando mi padre me lo Quiere vivir cobernamentalmente Porque el hombre cuando me parece Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y busque una mujer buena sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y busque una mujer buena sincera Porque el hombre cuando ya se enriquece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se enriquece Necesito una buena compañera Que se pare el tiempo Que se puede correr Para el minotario que no quiero amanecer Para el tiempo Que se deje de correr Que se pare el minotario que no quiero amanecer Y arriba jalapa Arriba jalapa Para mi compa Néstor Garzón Mejía Echale comita El agente de Cruz Grande Guerrero El agente de Cruz Grande Guerrero Seguimos bailando ¡Horra! 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 La locutora, la Sotero y el Guerrero, ya los locutores Un saludo, yo te sé, porque colaboran Gustavo con música, ya los locutores Un saludo, yo te sé, porque colaboran Gustavo con música, ya los locutores Un saludo, yo te sé, porque colaboran Gustavo con música, ya los locutores Y esa guitarra, esa guitarra, gato Y arriba los padrinos, arriba los padrinos Y arriba los padrinos Y saludamos a nuestro amigo El Güero, Corona y todas sus familias Y saludamos a nuestro amigo El Güero, Corona y todas sus familias